La razón número 7 para ir a los palacios es para el arrastre de piedras con mulos, una práctica campera que ha devenido en un popular concurso que se celebra cada año en el Parque de las Marismas en el mes de julio. Vamos a saber algo más de este concurso. ¿Qué pinta un mulo aquí en medio de este parque? Pues aquí estamos midiendo los mulos porque va a comenzar el concurso de la arrastre de piedras con mulos y entonces tenemos que ir midiéndolos para saber la categoría que entra en cada uno. ¿En qué consiste el concurso? Pues en este concurso la regla es arrastrar la piedra que hay ahí y eso es lo que consiste, arrastrar la piedra en una pista que tiene 160 metros, cada 60 tiene una parada de 15 segundos, obligatoria, nunca puede pisar las rayas y siempre lo más de eso es que tiene que ir al paso el mulo, no se puede correr. Y ahora el mulo que en menos tiempo es el que da la vuelta, es el mulo ganador. ¿Cómo se llama este mulo? Este mulo se llama Burreño, de propiedad de Miguel Ás Romero que es Manolete. Ahora mismo en completo llevaría 410 kilos, que es la categoría de mulo 6. ¿Cómo te comunicas con un animal tan terco? Este te entiende igual que ahí fuera una persona, le riñe, sabes cuando le riñe, le hablas bien, sabes cuando le hablas bien, igual que ahí fuera una persona. Burreño, vámonos. Los nombres de los muros son muy curiosos, ¿verdad? Sí, porque los nombres, como cada uno le ponemos a los muros el nombre que nos va apareciendo, entonces este mulo se llama huérfano porque se le murió la madre cuando él tenía 10 días. Hay otros que se llaman Ricky Martin, la otra que ha salido antes Burreño, otro Xenoa, Viva, Erfari. El primer premio del mulo 6 lo ha ganado el mulo Burreño, que es de Miguel Ás Romero, con un tiempo de 2.13. Joaquín, ¿y para nosotros no hay premio? El premio no ha quedado ni para nosotros, pero yo lo que hago en voz de todos los concursantes y de aquí del pueblo de Los Palacios que invito a ustedes a todas las actividades del pueblo de Los Palacios y cuando queráis, que venéis y os paseamos con los muros, que como los muros de Los Palacios no hay ninguno en tanto de los días de hoy.